Con la consigna seguimos creciendo el Hospital Periférico San Vito de Cotobrús de la Caja Costalicense de Seguro Social. Se propuso reinventarse y buscar más y más beneficios para favorecer a todas las personas de Cotobrús. Como en ese establecimiento de salud no tiene ortopedista, coordinaron con dos especialistas, uno del Hospital San Rafael de Alajuela y el otro del Hospital de Ciudad Neili, para que realizaran las primeras tres cirugías artroscópicas de rodilla en el Centro Médico de San Vito, que pertenece a la elección de red integrada de servicios de salud brunca. Se trató de dos mujeres, una de 72 años y otra de 51, además de un hombre de 71 años, quienes se convirtieron en los primeros en beneficiarse con el procedimiento artroscópico, que es una cirugía no invasiva que se realiza con equipo médico de última tecnología, para impactar lo menos posible la recuperación de los pacientes y causarles menos dolor. En esos tres procedimientos quirúrgicos participaron los doctores Rogelio Arce Barrantes, ortopedista del Hospital de San Rafael de Alajuela y José Manuel Rojas González, ortopedista del Hospital de Ciudad Neili, que con toda disposición dejaron huella en este hospital. Del programa y del lema que lo hacemos cumplir, que hemos llamado Seguimos Creciendo, donde el Hospital San Vito sigue creciendo y sigue creyendo en la mejora continua de la atención que le damos a nuestros usuarios. El día de ayer, y gracias a la gran relación que tenemos en red, en la región brunca, hemos logrado realizar las primeras cirugías artroscópicas a pacientes de nuestro cantón. Son cirugías que, por no tener un ortopedista en nuestro hospital de planta, tienen que referirse a otros hospitales de la red. Como parte, repito, de las buenas conversaciones y de las relaciones, y creyendo en una red fortalecida en la atención en salud, pues ayer logramos que en nuestro hospital, en nuestras salas de operaciones, tanto el doctor Rojas, que es el médico ortopedista del hospital de Sivaneli, y el doctor Arce, un médico que nos acompañó también ortopedista, pues se lograron hacer estas cirugías por primera vez en nuestro hospital, muy contentos. Cada cirugía artroscópica tardó entre 30 y 40 minutos, y se realizaron de manera ambulatoria, es decir, los pacientes se fueron a casa a recuperarse con su familia. La cirugía artroscópica, pues es una cirugía mínimamente invasiva, en donde los cirujanos, pues por medio de un artroscopio, logran resolver el problema de rodilla. Lo importante de esto es que son cirugías ambulatorias, ya los tres usuarios se encuentran en sus casas, y nosotros pues muy contentos. También decirles que esta colaboración en red, vamos a seguirla llevando a cabo en nuestro hospital, en los meses sucesivos, y refiero a ser una forma de dar una atención más pronta y más oportuna a la población de Cotouros. En las cirugías artroscópicas que se realizaron con la participación de los doctores Henry Araya y Axel Lugo, ambos anestesiólogos del Hospital de San Vito, y un grupo integrado por los colaboradores Dilcia Carranza y Wilson Barrantes, instrumentistas Alexander Asofeifa y Karen Chinchilla, circulantes Juan Ramón Méndez y Deyanor Campos, ambos asistentes. En las próximas semanas, estos profesionales vuelven a visitarlos y resolver así los 30 casos de pacientes que requieren una intervención similar en el Cantón. ¡Gracias!